Ronnie Meján. Ronnie. Sí, muy bien, ya acabas de concluir la ceremonia por la Municipalidad de Lima, en la que junto a la empresa privada va a auspiciar la Fenia Internacional de Arte Ar Lima 2015. En estos momentos va a empezar también a ser muestra de la firma de ese convenio para la realización de este evento que se llevará a cabo del 22 al 26 de abril en la Escuela Superior de Guerra del Ejército en el Distrito de Chorrillos. Estamos observando en este momento la muestra del convenio. Son 56 galerías extranjeras provenientes de 23 ciudades y 16 países a las que se suman 8 galerías peruanas. Muy bien, hace unos momentos el alcalde de Lima, Luis Castañalos, se refiere a que él siempre va a apoyar el arte y resalta el trabajo que viene realizando la directora de Ar Lima en relación a que esta es una plataforma en la que se puede exponer el arte nacional e internacional. Muy bien, vamos a escuchar ya las preguntas por parte de la prensa y la respuesta del alcalde de Lima. En los últimos días han sido bastante criticadas algunas acciones respecto a los murales que ha habido en Lima, algunos se han respetado por cierto. Se nos ha alcanzado documentación que data de la gestión pasada respecto a que incluso ProLima no permitió o no autorizó que hayan más de... O sea, solo 5 murales de los 20 que se habían solicitado. Quisiera que nos explique a la ciudadanía también, porque queda en cuestión la política cultural que va a llevar su gestión en los próximos 4 años, alcalde. Sí, gracias. Efectivamente, había una operación de ProLima sobre el asunto este de los murales. Finalmente, la UNESCO, cuando declara una ciudad patrimonio de la humanidad, como es el caso de Lima, uno debe regirse por determinadas normas. Es decir, mantener la pureza de esa arquitectura por la situación o circunstancia que se vio en una determinada época. Estos murales no están dentro de ese patrimonio histórico. Y se autorizaron temporalmente. Incluso se dijo que eran con la oposición de ProLima, que eran solo por 5 meses o cosas por el estilo. Y ellos no se borró y en consecuencia nosotros hemos procedido a borrarlos. Y hemos comunicado a la UNESCO que estamos procediendo a ello y que solo va a quedar el de Chabuca Granda. Aunque estoy seguro que a Chabuca Granda no le gustaría porque ella era una persona muy humilde y muy sencilla. Pero de todas maneras lo pensamos dejar como un homenaje y también como una muestra en manera que nosotros seremos cautelosos de mantener a Lima siempre como patrimonio de la humanidad. Nuestra preocupación por la cultura es grande. Esta es una de las expresiones de yo mismo. Quiero contarles que hasta hace poco han estado el ballet en el Teatro Municipal de los distintos países de América Latina. Ha estado Colombia, en fin, Chile, Venezuela, una serie de países se ha estado presentando. Luego también nuestro ballet se ha presentado en Huaycán. Y tenemos toda una política de difusión de la cultura, pero desde una perspectiva mucho más total. Es decir, que abarque a toda la ciudadanía y en los sectores populares donde más debemos llevar cultura, estaremos allí nosotros presentes. No pensamos ni vemos de ninguna perspectiva elitista la cultura, sino por todo lo contrario. También una de las cosas que nos preocupa y vamos a comenzar a hacerlas es, no sé si se acuerdan ustedes, el Museo Metropolitano. Este Museo Metropolitano de lo más moderno se encuentra lamentablemente deteriorado y vamos a tener una gran labor de rehabilitarlo, ponerlo nuevamente en valor y en ese sentido vamos a convocar nuevamente a Lucho Llosa para que nos ayude en la reconstrucción de esto. En fin, sería bastante largo, pero tengan ustedes la certeza, porque así lo hemos acreditado siempre en nuestras gestiones, que vamos a trabajar mucho en la cultura. Tenemos dos meses y medio recién y déjenos pues un poquito de tiempo y de respiro también. Muchas gracias. Alcalde, buenas tardes. Mayra Calderón de Panamericana. Otro tema, que es muy importante también. Después, detrás del anuncio de Mistura, la directora de Mali, se ha mostrado en desacuerdo con que Mistura se haga en el Parque de la Exposición, porque dice que recién se está remodelando el museo. Entonces, la realización de Mistura en el Parque de la Exposición estaría afectando el museo. Es lo que ella ha dicho. Bueno, yo siempre respeto todas las opiniones. Nosotros vamos a realizar Mistura ahí, y con Bernardo Rocarrey ya hemos suscrito justamente todo un convenio, y creo que es muy importante ello, porque finalmente el arte culinario, y así se llama, es también una forma de transmitir una tradición, es una forma de reconocer e integrar al país, porque no solo integra con la cocina de la selva, de la sierra, de la costa, y creo que si algo necesita nuestro país es una mayor integración. Pero no solo eso, sino que le estamos agregando un contenido internacional, porque están viniendo reconocidos cocineros de otras partes del mundo. De esta manera nosotros además promovemos lo que es el turismo culinario, y eso es bueno, eso es positivo. Positivo porque da trabajo, genera trabajo, y promueve al país para el turismo culinario, que ya está dando sus efectos. Alcalde. Buenas tardes. Franco Mesa, de Canal N. Respecto a la posible sanción que daría la UNESCO a la ciudad por los murales, hoy día la misma UNESCO emitió un comunicado diciendo que no es parte de su misión pronunciarse sobre decisiones tomadas por los estados sobre su patrimonio cultural material e inmaterial, salvo que éste se encuentre en una situación inminente de riesgo. A partir de ahí le pregunto, ¿los murales implicaban una situación inminente de riesgo para el patrimonio cultural? Y lo segundo, ¿la UNESCO le envió directamente un comunicado pidiendo que borren los murales? Gracias. Mire, no era inminente de riesgo, era riesgo, definitivamente, porque si usted está practicando lo que llaman textualmente una política intrusiva, es decir, colocando elementos ajenos a la cultura propia, o a la infraestructura propia de esa ciudad, ya está entrando en una cultura intrusiva. En consecuencia, ya no es una posición de riesgo. Si no, tan es así que la gestión anterior lo reconoció, y es más, con la advertencia de ProLima, que esto debería ser borrado. Esto fue total y absolutamente temporal. Y en consecuencia, nosotros lo que hemos hecho es preservar el patrimonio histórico. Si no, imagínese usted, y es más, estamos además poniendo en actualización todo lo que se ha hecho en Lima, porque no se ha cumplido últimamente, las acciones por cumplimiento, cuidado de todo lo que es el centro histórico de la ciudad sobre, digamos, todos estos grafitis que se han realizado, ¿no? No, es que si no, la UNESCO tendría que estarme pidiendo, por ejemplo, cuando entran ambulantes también. O sea, no me lo está pidiendo día a día. ¿Me entiende? Está, si hablamos de que hay que cuidar el patrimonio histórico dentro de determinadas condiciones, obviamente que lo que no está dentro de esas condiciones está prohibido. Pero no van a estar a cada rato prendiéndonos la alarma, porque nosotros tenemos ese deber y ese deber lo estamos cumpliendo y lo vamos a cumplir. O sea, es así de simple el asunto, nos estamos ahogando en un vaso de agua. La verdad de las cosas que, además, como ustedes verán, ellos han sido promovidos por la Municipalidad de Lima, pagados, etcétera, pero nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros vamos a recuperar. Ahora, ténganlo usted por seguro que si no lo hacemos, ya no necesitamos advertencia, necesitamos una notificación diciendo que se está incumpliendo lo que significa el patrimonio histórico de la humanidad como es la ciudad de Lima. Gracias. Señor alcalde, buenas tardes. Quería hacer una consulta con respecto a una decisión que ayer tomó la Municipalidad de Lima con el corredor carretera central. Quería saber qué es lo que va a pasar ahora en adelante, qué va a suceder también con los operadores de carretera central. Se va a ampliar el plazo, qué es lo que han previsto. Y si saben, si se va a venir un periodo de repente arbitraje por parte de esas empresas. Mire una cosa, ayer simplemente no se presentaron porque no, o se presentaron algunos que no reunían los requisitos suficientes y necesarios. O sea, eso es lo que ha pasado simplemente y nosotros no podemos saltar lo que dice la ley, lo que manda la norma. Si usted no presenta los requisitos que son necesarios y entre otras cosas no traerían las garantías o fianzas, que en cierta manera es una suerte de precalificación, obviamente nosotros no lo podíamos hacer. Y esto también se refiere a las otras líneas. Las otras líneas lo que ha pasado también es que no tenían estudio de demanda y es el único caso, creo que es en el mundo donde se ha firmado contrato sin tener los estudios de demanda. Por eso están teniendo problemas. Pero no importa. Nosotros estamos acá para arreglarlo. ¿Nos va a llevar tiempo? Sí, nos va a llevar tiempo. En dos meses y medio no se puede hacer porque tenemos que hacer todos los estudios de demanda porque vamos a manejar esto exitosamente. Aquí no hay ninguna consideración de carácter político ni cosa por el estilo. Hay simplemente una obligación de cumplir seriamente con lo que nos hemos propuesto, mejorar todo el sistema de transporte de Lima. Última pregunta. Sí, por favor, alcalde, con las disculpas a quienes la acompañan en la mesa, pero el tema de transporte es bastante prioritario. Y no solo el tema de la carretera central, sino también los otros dos corredores que estarían peligrando, que son el de San Juan del Urigancho y las Panamericanas porque, y queremos que nos lo confirme, el Ministerio de Economía y Finanzas ha dado, digamos, en la luz roja a que estos proyectos se lleven a cabo debido a que no se habría cumplido con la normativa durante la gestión pasada. En ese sentido, ¿qué es lo que va a ocurrir con estos corredores? ¿Se van a suspender? ¿Qué es lo que va a hacer la municipalidad de Lima? Fíjese usted, lo que ha dicho él nos da la razón. No, son entes tan técnicos como el Ministerio de Economía, como el Ministerio de Justicia, como la Contraloría General de la República, que nos dicen que no podemos firmar porque no reúnen los distintos requisitos desde no tener demanda, para después no generar problemas en todo el sistema. O sea, yo creo que lo que ha hecho, y nosotros lo tenemos que cumplir, no hay manera de no cumplirlo. Si nosotros lo sí cumplimos y firmamos, pues estamos contraviniendo normativas que la ley te lo exige y que además no cumplimos con lo que nos dice, nos advierte y nos conmina la Contraloría General de la República y en consecuencia se nos va a abrir procesos penales. Pero independientemente de eso, esto más bien nos incita y nos provoca a trabajarlo todo eso bien técnicamente, muy técnicamente. Por ejemplo, nosotros estamos, en lo que se refiere a la línea azul, lo estamos analizando bien, estamos haciendo los estudios de demanda en dos tiempos. Ya lo hemos hecho en una parte, en la parte de verano, porque en verano no está la carga escolar. La carga escolar te modifica los días o las horas dentro de los determinados días, que son horas puntas, horas valle, etcétera, y eso es lo que te va a ti de otro lado a hacer que tú coloques buses de tal o cual dimensión y que además su frecuencia sea de acuerdo a ello, a las necesidades de la demanda. Las cosas hay que hacerlas técnicamente. Yo entiendo que había una circunstancia política y que muchos de estos contratos fueron firmados en los últimos meses del gobierno que nos dejó. Pero bien, esa es la realidad. No hay que llorar sobre leche derramada, sino empezar a trabajar. Y mañana, ojalá que me puedan acompañar, porque mañana vamos a empezar una obra que es sumamente importante, que es vamos a vincular por túneles la avenida Arenales, la avenida Arequipa, con todo lo que es la avenida Wilson o Garcilaso de la Vega. De esa manera vamos a ir estableciendo toda una infraestructura que va a vincularse finalmente con los dos túneles de Santa Rosa y de San Martín, que nos unen en el RIMAC con todo lo que es San Juan de Rubigancho, el distrito más grande de Lima, y donde estamos haciendo también los estudios de demanda de manera tal que por ahí vaya una suerte de metropolitano que asuma a todo lo que es la línea azul. Es decir, estamos trabajando, estamos trabajando bien, pero yo no puedo sacar de la noche a la mañana unos estudios de demanda, cómo se mueve la población y verlo contra una u otra alternativa. Es más, todo esto, todo esto de los corredores viales, etcétera, se comenzó a estudiar con YICA y con un equipo técnico durante nuestra gestión. O sea, si nosotros lo hemos planificado inicialmente, no lo vamos a dejar de lado. Lo que sucede, hay que, seguramente con ganas de hacer las cosas, se han hecho un poco apuradas, un poco precipitadas, entonces se han saltado muchas cosas y se han hecho pues al fin de la gestión, a veces noviembre, a veces diciembre, cosas por el estilo, y es un poquito difícil. Lo importante es esto, ¿qué voluntad hay? La voluntad hay de trabajar. La voluntad hay de trabajar esto técnicamente. La voluntad hay de mejorar las condiciones de vida y de transporte de todos los ciudadanos de Lima. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. A todos los periodistas, muchas gracias. Y a los invitados, lo propio. Buenas tardes. Muy bien, era información.